Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, difusión de la directiva, actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles del Estado. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la dirección de normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Este evento forma parte de un breve ciclo de conferencias que se inició el 10 de junio y termina el 1 de julio. Todas estas conferencias tienen como finalidad difundir y presentar el contenido de la directiva número 002-2021-EF-54.01, directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles, que fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el pasado 5 de junio del 2021. Adicionalmente, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Es muy importante tener su registro. El día de hoy nos acompañan los especialistas Aldo Muñoz y Juliana Morales de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación, Aldo Muñoz Saldaña, especialista legal de gestión de inmuebles, desarrollará la primera parte de la difusión de la directiva Actos de Adquisición y Disposición Final de Bienes Inmuebles del Estado. Adelante, Aldo. Aldo, tu micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Agradezco también a todos los participantes la predisposición que tienen para poder conocer algo más de esta nueva directiva que ha sido publicada recién el día 4 de este mes. Yo voy a iniciar con la primera parte. Los actos de adquisición que se van a ver hoy día van a estar a cargo de mi colega, Juliana de los Santos. Vamos, por favor, apoyándonos en las diapositivas para poder ir explicando en qué consiste esta exposición. El objetivo de este webinar es dar a conocer las disposiciones que contiene la Directiva 002-2021 de Economía y Finanzas, es la 5401, que es la nomenclatura que usa la Dirección General de Abastecimiento. La directiva se denomina Directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles. Fue aprobada mediante resolución directoral 009-2021 con la misma nomenclatura. Acá me quiero detener un momentito porque hay que ver qué actos se regula en esta directiva. Por un lado están los actos de adquisición y por otro lado la disposición final. Entonces, aquí hay que aclarar, y lo vamos a ver más adelante, para que se vayan familiarizando con los términos que emplea el Sistema Nacional de Abastecimiento. Disposición final para el Sistema Nacional de Abastecimiento implica actos de administración y actos de disposición. Entonces, no confundan disposición final con los actos de disposición. En otras palabras, los actos de disposición están inmersos en un título denominado disposición final conjuntamente con los actos de administración. Otro de los objetivos es distinguir casualmente los distintos actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles estatales en el marco del nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Bien, estos son los temas que se van a tratar en la directiva, perdón, en la exposición, ¿no? Pero hoy día vamos a ver simplemente los actos de adquisición, o sea, donación y donación de pago a cargo de mi colega. Para poder ir adentrándonos o centrándonos, digamos, en lo que es el sistema y de qué trata, cómo se gestionan los bienes del Estado, en este caso los bienes inmuebles del Estado, hagamos un recuento rapidito de cómo nuestro ordenamiento jurídico ha agrupado y ha diferenciado tres grupos de propiedades. Si bien es cierto la propiedad, tomémosla como un solo, una sola definición, ¿no?, como el poder jurídico que tiene la persona de usar, ¿no?, de reivindicar, ¿no?, un bien. El sistema jurídico ha querido ordenarlos, digamos, en tres grandes grupos, ¿no? Por un lado tenemos la propiedad privada, que su tratamiento es, digamos, más laxo, te da al privado. Por otro lado, respecto de su propiedad, le da más facilidades, más abierto, digamos, la gestión que puedan realizar los privados sobre los bienes de su propiedad. Por otro lado, tenemos la propiedad estatal como segundo grupo, ¿no? Entonces, la propiedad estatal es más cerrado, ¿no?, desde el punto de vista de que son, la propiedad estatal implica la propiedad de todos los peruanos. Entonces, hay un régimen especial de propiedad estatal. Y el tercer grupo es la propiedad de las comunidades campesinas y nativas, que también es, digamos, un régimen especial donde le ha dado algunas limitaciones para poder realizar la gestión respecto de los bienes de la propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Siguiente diapositiva, ¿fueran tan amables? Bien, entonces vayamos a los lineamientos generales que encontramos en la Constitución respecto a estos tres grupos que acabamos de ver, ¿no?, tres grupos de propiedad. Respecto a la propiedad privada, la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a la propiedad y a la herencia. ¿Dónde encontramos esto? En el artículo 2, en su literal número 16. Entonces, ¿qué ocurre? Ya la Constitución, ¿no?, garantiza el derecho a la propiedad. Entonces, toda persona tiene derecho a la propiedad. ¿Qué nos dice el artículo 70? Que el derecho a la propiedad es inviolable, ¿no? El Estado garantiza este derecho, se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, ¿no? Entonces, desde acá nosotros ya vamos percibiendo que la propiedad no es absoluta, ¿no? Si bien es cierto, está garantizada por la Constitución, pero tiene ciertos límites. El ejemplo que siempre traigo a colación cuando digo esto es por, a ver, si yo soy propietario de un inmueble o un terreno, digamos, ¿no?, que está cerca a un aeropuerto. Entonces, yo puedo construir ahí un edificio de 20 pisos, ¿no?, porque soy propietario y la ley me está garantizando, por la Constitución, mi derecho a la propiedad. Sin embargo, también dice que se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. Entonces, va a haber una ley, ¿no?, tal vez una zonificación que me impida, ¿no?, pese a ser propietario de levantar un edificio de 20 pisos si estoy cercano a un aeropuerto. Entonces, esos son los límites de la propiedad, ¿no? Y así puedo encontrar más ejemplos. Entonces, estos límites son, digamos, impuestos por la propia ley. No es una cuestión de la autoridad administrativa, ¿no?, que se le ocurra, no. Tiene que basarse en una ley o en una norma, ¿no? Y respecto, ¿qué nos dice la Constitución respecto a la propiedad estatal? Nos dice que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, ¿no? Además, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que, interpretando esto, le da un alcance mayor. Y dice, no solamente son inalienables, son inalienables, sino que también son inemargables, ¿no? Entonces, ya hay tres características que tienen los bienes de dominio público. ¿Y qué me dice? Al existir bienes de dominio público, por contraposición, también existirán bienes de dominio privado del Estado, ¿no? Entonces, desde ahí vamos viendo que hay bienes de dominio público, inalienables e infractibles, y también vamos a encontrar bienes de dominio privado del Estado, ¿no? Los bienes de uso, los bienes de uso en particular, nos habla acá ya de una concesión. O sea, hay bienes de dominio público que pueden ser concedidos a los particulares de acuerdo a la ley. Hay una ley de concesiones. Esto lo encontramos en el artículo 73 de la Constitución. Seguimos, por favor, con las diapositivas. Respecto a la propiedad estatal, también nos señala los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Son, digamos, tipos de gobierno. Hay gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, que son las municipalidades. ¿Y qué dice la Constitución? Que los bienes y rentas de los gobiernos regionales, dentro de los, son bienes y rentas, entre otros, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad. O sea, permite que los gobiernos regionales tengan bienes y muebles de su propiedad. Igual ocurre con las municipalidades, ¿no? Que son los gobiernos locales. Esto lo encontramos en el artículo 193 y 196 de la Constitución. Y respecto de las comunidades campesinas, ¿qué nos dice la Constitución? Señala en su artículo 81, el desarrollo agrario garantiza el derecho a propiedad solar de la tierra, ¿no? En forma privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa. La propiedad de sus tierras, o sea, de tierras de las comunidades campesinas y nativas, es imprescriptible, ¿no? También les da la condición o la calidad de imprescriptibilidad a las tierras de las comunidades campesinas. Pero hay una salvedad, ¿no? Siempre y cuando haya un abandono de estas tierras. Seguimos, por favor, con las diapositivas. Ahora, eso es a nivel de Constitución. Entonces, pero cada grupo que hemos visto de propiedad, tanto la privada, la estatal, como la de comunidades campesinas y nativas, tienen sus leyes que se denominan leyes de desarrollo, ¿no? Entonces, donde ya va más específico a señalar cómo se gestiona este tipo de propiedad. O sea, lo que es la propiedad privada, por excelencia, pues esto lo vamos a encontrar en el Código Civil, ¿no? Que, digamos, pues es, digamos, la norma clásica donde vamos a encontrar cómo se gestiona la propiedad privada. Pero además tenemos otras leyes, ¿no? Que son conexas, que tienen que ver con la ejecución, con la inscripción, ¿no? Con el manejo, con los diferentes actos que puedan recaer sobre una propiedad privada. Por ejemplo, tenemos la ley 27.157, que es la ley de regularización de edificaciones, del procedimiento para la degradación de fábrica y del régimen de unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Tenemos la ley 29.090, que es la ley de regularización de habilitaciones urbanas y de edificaciones. Tenemos también la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Otras normas registrales, por ejemplo, está en el reglamento de inscripción del registro de predios, donde están los requisitos que se requieren para inscribir, ¿no? Los actos inscribibles valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, una transferencia, una donación, una demolición, una declaratoria de fábrica. Entonces, eso lo vamos a encontrar en normas registrales. Además, hay normas técnicas del Colegio de Arquitectos de Perú, entre otras. Por ejemplo, las diversas normas que emiten las municipalidades, mediante ordenanzas que tienen que ver, por ejemplo, con la zonificación, ¿no? O las licencias de funcional, perdón, las licencias de construcción o las licencias de demolición, si fuera el caso. Entonces, todas esas normas, todo ese conjunto de normas rigen la gestión o la regulación de la propiedad privada. Respecto de la propiedad de las comunidades campesinas y nativas, vamos a encontrar el Código Civil, ¿no? En el Código Civil, en el primer libro, en el libro de personas, está lo que concierne a comunidades campesinas y nativas. Y tenemos una ley vigente, que es la 26.845, que es la ley de titulación de tierras de las comunidades campesinas de la costa, ¿no? Esto, digamos, es el marco normativo, tanto para la propiedad privada como para la propiedad de las comunidades campesinas y nativas. Y respecto, siguiente diapositiva, por favor. Y respecto, ¿no?, de la propiedad estatal, aquí un poquito que se complica la cosa, ¿no? Hasta antes del 2018 solo existía, o mejor dicho, el régimen de la propiedad estatal, estaba, digamos, enfocado o inmerso dentro de un sistema, ¿no?, que es el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Para hacer un recordatorio, los sistemas, ¿no?, están diseñados en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no?, la Ley 29.158. Ahí vamos a, está la definición de lo que es un sistema, y hay dos tipos de sistemas, ¿no?, dicen, ¿no? En primer lugar, nos dicen que cada sistema debe tener un ente rector. ¿Qué es el ente rector? Es la entidad técnico-normativa a nivel nacional, o sea, la que va a dictar normas, ¿no?, y la que da opiniones cuando habría, puede que haya un vacío, ¿no? Entonces, y existen dos tipos de sistemas. Tenemos, por un lado, los sistemas funcionales, ¿no?, que tienen que ver con cumplir con las políticas, ayudan los sistemas funcionales a cumplir con las políticas públicas. Y, por otro lado, tenemos los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos son de manera, digamos, transversal para todas las entidades públicas, ¿no?, para todas las entidades. Entonces, en toda entidad pública van a estar, tienen que desarrollarse estos sistemas administrativos. Y dentro de los sistemas administrativos está, casualmente, el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Que, si bien es cierto, ya estaba diseñado en esta ley como uno de los 11 sistemas administrativos, estaba pendiente de que se emita su ley, digamos, de regulación, ¿no? Esto recién se dio en el 2018 con la nación del Decreto Legislativo 1439. Entonces, lo que quiero decir es que en la actualidad coexisten, en lo que significa la propiedad estatal, dos sistemas. Por un lado, el Sistema Nacional de Bienes Estatales y, por otro lado, el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? El Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene su ley, la 29.151. Actualmente hay un texto único ordenado que fue aprobado, me parece, que en enero del 2019, ¿no? Tiene su reglamento, o sea, cada ley, si la ley no es autoaplicativa para su vigencia, requiere un reglamento, ¿no? Entonces, encontramos el reglamento de la Ley 29.151, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en un novísimo, digamos, reglamento, porque ha sido variado, tenía otro reglamento y ha sido derogado. Y ahorita se encuentra vigente el reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo 008 de este año, ¿no? O sea, este año tiene un nuevo reglamento la ley. Y, además, el ente rector, como hemos dicho, que es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, más conocida como SBN, ha emitido diversas directivas, ¿no? Donde regula los diversos actos, valga la redundancia, de gestión de los bienes estatales. Y, por otro lado, tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, cuya ley es el Decreto Legislativo 1439, ¿no? Es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, tiene su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 217 del año 2019. Esto pertenece al sector economía y finanzas, ¿no? A diferencia del otro sistema, está adscrito, la SBN está adscrita al sector vivienda. Y, en lo que respecta a bienes inmuebles, tenemos recién nuestra primera directiva, que es la que estamos, nos ocupa hoy día la exposición, que es la 0002-2021-Economía y Finanzas, denominada directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como les dije en un principio, el día sábado 5 de junio del 2021 se publicó la resolución 009-2021 en el Diario Oficial del Peruano, que aprobó la directiva 002, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Allá, ya está, ya está, como fue aprobada el día sábado, de acuerdo a la normativa, tiene vigencia al día siguiente hábil. O sea, el día lunes 7 empezó a tener vigencia esta directiva que regula los actos de adquisición y disposición final de los bienes inmuebles. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es el objeto de la directiva? Ya, y acá me tengo que ir ya despacio. El objeto de la presente directiva es regular los actos de adquisición de bienes inmuebles privados, pero no solo de bienes inmuebles privados, sino también de predios. Y una de las características, me olvidé decirles, ¿no?, para que les quede claro, ¿por qué coexisten dos sistemas respecto de bienes estatales? ¿No? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, digamos, sustancial en lo que es bienes inmuebles? ¿No? La, la, el Sistema Nacional de Bienes Estatales regula todo lo que son predios, todo lo que son terrenos, ¿no? Y sobre, y si ya existiera una construcción, ¿no?, o existiera ya una edificación, esa edificación ya corresponde al Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Disculpen, hay una bulla. No, sigamos atrás, por favor. Si no, que había una bulla acá que no nos permitió. Tuve que cerrar el micrófono un momentito. Disculpen. Ya. Sin embargo, el, cuando se emite la directiva, perdón, el Decreto Legislativo 1439, en una de sus disposiciones transitorias, señala que lo que concierne a adquisición de predios, ¿no?, que pertenece al Sistema Nacional de Bienes Estatales, pero la regulación de su adquisición va a tener que ser, este, normada por el otro sistema, o sea, por el Sistema Nacional de Abastecimiento. Es por eso que los actos de adquisición en esta directiva, o sea, mejor dicho, esta directiva norma los actos de adquisición tanto de bienes inmuebles, o sea, de edificaciones, como de predios, ¿no?, pese a que los predios, como les repito, pertenecen al otro sistema. Esa es la diferencia. ¿Qué más regula? Regula la disposición final de los bienes inmuebles. Entonces, en lo que es disposición final, ya no regula lo que es predios, porque ya los predios están regulados por el otro sistema. Bien, disculpen. Hay un perifoneo afuera que bloquea esto. Entonces, ¿para qué está regulado esto? Para la adecuada gestión de dichos bienes inmuebles en el marco del novísimo, digamos, Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el alcance que tiene la directiva. Miren, si uno revisa el artículo 3 del decreto legislativo 1439, va a encontrar que el ámbito de aplicación del Sistema Nacional de Abastecimiento hay dos grupos, ¿no? Está el sector público no financiero y el sector público financiero. Dentro del sector público financiero hay tres subgrupos. Están las entidades públicas, están las empresas no financieras y están otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, tales como la caja de pensiones militar policial, el seguro social, las administradoras de fondos públicos. Y encontramos el sector público financiero, donde está el Banco Central de Reserva, las empresas públicas financieras que pertenecen al FONAFE y otras organizaciones financieras que administren fondos públicos, ¿no? Entonces, todo eso comprende el Sistema Nacional de Abastecimiento. Sin embargo, los alcances de esta directiva son solamente para un subgrupo, ¿no? O sea, para las entidades públicas del sector público no financiero, ¿no? Entidades públicas del sector público no financiero. Entonces, inclusive, señala y describe cuáles son estas, ¿no? Está el Poder Ejecutivo, o sea, están los ministerios, los programas de los ministerios, los proyectos especiales que están adscritos a los ministerios y los organismos públicos adscritos a los ministerios, a los distintos ministerios. Está el Poder Legislativo, que es el Congreso, ¿no? El Poder Judicial, ¿no? Conformado por la Corte Suprema, las distintas Cortes Superiores, ¿no? A nivel nacional y algunos y todos los organismos a cuáles la Constitución les ha dado autonomía, ¿no? Está el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, ¿no? Están todas las universidades públicas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los organismos públicos de niveles de gobierno regional y de gobierno local. Ellos todos están. Entonces, ya aquí no están todos los, digamos, todas las entidades que comprenden el sistema, ¿no? Están parte de ellas. ¿Quiénes no se están, por ejemplo? Vamos a verlo a continuación. ¿Quiénes? ¿A quiénes no les compende o no tiene alcance esta directiva contra quién? Siguiente directiva, por favor. Bien. Por ejemplo, las empresas públicas no financieras, ¿no? Otras formas organizativas no financieras del sector público no financiero y todas las entidades del sector público financiero que están señaladas en el artículo 3 del decreto legislativo 1439, ¿no? Efectúan su adquisición y disposición final de sus bienes inmuebles conforme a las leyes de creación y demás normas que emitan sobre la materia de la DGA. Entonces, la DGA va a emitir, ¿no? Este, en lo... Normas para que regulen tanto la adquisición como la disposición final de las empresas públicas no financieras, las otras formas organizativas de financiera y todas las entidades del sector público financiero, ¿no? Ahí están los ejemplos. Entonces, la primera disposición final de esta directiva los excluye. No tienen alcance para ellas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes más o qué otro tipo de infraestructura no les es aplicable la directiva? Bueno, la infraestructura de servicios públicos como obras de captación, conducción, potabilización, almacenamiento y regularización de agua potable, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Todas estas infraestructuras no les es aplicable tampoco la directiva, ¿no? Están exentas de la aplicación de esta directiva. Por favor, siguiente directiva. Miren, hace poco, me parece que el mes pasado se emitió la Ley 31.199, que es la Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos. ¿Cuáles son los espacios públicos? Son las zonas para la recreación pública activa o pasiva, tales como calles, playas, litoral, plazas, parques, áreas verdes. Entonces, todos estos espacios públicos tampoco son comprendidos, ¿no?, en esta directiva, ¿no? Entonces, tampoco se va a gestionar ni la adquisición de espacios públicos ni los actos de administración o actos de discusión de espacios públicos. Siguiente diapositiva, por favor. Y les decía que habría que ir familiarizándonos con los, digamos, con la nomenclatura que ha empleado el Sistema Nacional de Abastecimiento. Les decía que el Sistema Nacional de Abastecimiento ha señalado que los actos de disposición final incluyen actos de administración y actos de disposición. Entonces, eso deben tenerlo clarito, ¿no? Y, aparte de eso, hay actos de adquisición. Entonces, más o menos para que tengan claro qué son los actos de adquisición, ¿no? Son aquellos actos que permiten a las entidades públicas obtener predios, ¿no? Ya lo dijimos por qué. O bienes inmuebles privados. ¿A través de qué? A través de la donación. Y así como obtener bienes inmuebles privados a través de la dación en pago. ¿Qué sacamos de esto? Que solamente se puede obtener predios mediante donación. Eso nomás ha regulado el Sistema Nacional de Abastecimiento. Pero si un predio ingresa a la esfera de dominio del Estado, o sea, de propiedad del Estado, solamente puede ser mediante donación. No puede ser mediante donación en pago. Esos dos actos de adquisición los va a desarrollar mi colega a continuación. ¿Y qué son los actos allá? Pero concluyendo, actos de administración implica que un inmueble o un predio privado va a ingresar a la esfera de dominio del Estado, ¿ya? O sea, es la forma como se incorpora un inmueble privado a la esfera de dominio del Estado. Llega a ser bien estatal. ¿Y qué son los actos de administración? El acto de administración implica ya, pues, se va a dar sobre un bien estatal, ¿no? Los actos de administración son, señalas, son aquellos actos a favor de una entidad pública que no implican el traslado de la propiedad del bien inmueble. O sea, no va a haber traslado de una entidad a otra. O sea, no va a haber en registro público la inscripción de un traslado de propiedad o de dominio o derecho de propiedad, como se le puede decir, ¿no? ¿Cuáles son estos actos? Por excelencia, es la afectación en uso. O sea, es la afectación en uso. Aquí, el diseño de la directiva ha creado también ahí la demolición como acto de administración, ¿no? Para encajarlo ahí. Pero, por excelencia, el acto de administración es la afectación en uso la que se ha desarrollado en esta directiva. Y, por último, tenemos los actos de disposición, donde en los actos de disposición sí va a haber traslado de propiedad del bien. O sea, va a pasar de una entidad a otra entidad o del Estado representado por la DGA a otra entidad, ¿no? O de una entidad a favor del Estado representado por la DGA. Entonces, aquí sí va a haber, pues, este, traslado de propiedad. ¿Cuál es el, digamos, por excelencia, el acto de disposición? Es la transferencia, ¿no? La transferencia, ¿no? Que se da entre entidades y es de manera gratuita. Entonces, ustedes podrían decir, pero eso puede ser una donación. Sí, pero para diferenciar y no confundir, se ha querido señalar que la donación es siempre y cuando provenga de un privado hacia el Estado. Y si es entre el Estado, se llama transferencia. En el otro sistema, en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, se llama transferencia interestatal. Acá simplemente transferencia de bienes inmuebles. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, acá un resumen de lo que tenemos. Esta directiva ha regulado seis actos. Dos actos de adquisición, como son la donación y la acción en pago, que se va a ver hoy día. Y en la siguiente sesión se van a ver los otros cuatro actos, ¿no? De disposición final, donde están dos actos de administración, como la afectación en uso, la demolición, y dos actos de disposición, como son la transferencia de bienes inmuebles y la permuta, que es un intercambio. Bueno, con esto yo he concluido mi participación. Les agradezco por su paciencia y le doy pase a Cecilia para continuar con este webinar. Gracias, Aldo, por su participación. A continuación, Juliana Morales de Los Santos, especialista en regulación técnica de las adquisiciones, desarrollará la segunda parte de la difusión de la directiva, actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles del Estado. Adelante, Juliana. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Aldo. Buenos días con todos. En efecto, vamos a continuar y vamos a enfocarnos ahora sí en los actos de adquisición. Como bien lo señaló Aldo, dentro de la directiva 2-2021 se han regulado, además de los actos de administración y actos de disposición, los actos de adquisición. Y por ahí vamos a empezar. Para esto, vamos a contextualizar un poco qué son los actos de adquisición. Dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento, como muchos de ustedes conocerán, tenemos como parte de los componentes el componente de la gestión de adquisiciones. La gestión de adquisiciones se desarrolla a través de los diversos regímenes de contratación pública y otras formas de obtención establecidas en la legislación nacional. Entonces, hemos identificado que existen dos formas principales de obtención de bienes, muebles o inmuebles. De manera general, tenemos aquellas formas de obtención que se realizan a título gratuito, es decir, donde no hay una erogación de fondos públicos por parte de la entidad para obtener determinado bien, servicio u obra. Y aquellas formas de obtención que son a título oneroso, en donde sí existe una erogación de fondos públicos, ¿no? Y que se dan principalmente, están reguladas bajo el marco de la Ley de Contrataciones del Estado u otros regímenes especiales que se hayan autorizado a través de una legislación. Para efectos de la presente directiva, se han regulado únicamente los actos de adquisición que hace un momento nos ha señalado ya Aldo, ¿no? Que son la donación y la dación en pago. Es decir, son actos de adquisición a título gratuito, porque no hay una erogación de fondos públicos propiamente dicha, ¿no? Y ahora vamos a especificar cuál es el procedimiento de cada uno de ellos. Para que tengan en cuenta, la donación se da, es un acto voluntario, ¿no? Es un acto gratuito que se da por parte de una persona natural o jurídica, ¿no? Que tiene la intención y la voluntad de ofertar y otorgar un bien inmueble, para los efectos de esta directiva, que solamente estamos regulando los bienes inmuebles, hacia una entidad pública, ¿no? Para eso nosotros contamos con dos actores principales, evidentemente, que son el donante, que es quien oferta, y el donatario, que es la entidad pública que recibe el bien, ¿no? Y lo pasa hacia la propiedad del Estado, ¿no? Este bien que viene de un privado pasa a formar parte de la propiedad estatal. La DGA, al igual que una entidad pública, también puede ser donataria. ¿En qué casos? Entonces, tenemos que la oferta de donación, que es de un privado hacia el Estado, puede provenir de quienes. La directiva ha intentado identificar algunas personas, para que se pueda tomar en cuenta, ¿no? Quienes pueden donar un bien inmueble, ¿no? Para efectos de la regulación de esta directiva. Pueden ser personas naturales, pueden ser personas jurídicas, puede ser una sociedad conyugal, pueden ser sucesiones sin divisas, o cualquier otro tipo de persona que no tenga la calidad ni la condición de entidad del sector público, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 del decreto legislativo 439, que llega hace un momento, nos enseñó, ¿no? Nos enseñó cuáles son las entidades del sector público financiero y no financiero. Bueno, pues, esas entidades no pueden ser donantes para efectos de esta figura que estamos regulando como acto de adquisición. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para que una entidad pública acepte la donación de un determinado bien inmueble? Se requieren los siguientes documentos. En principio, el escrito del interesado comunicando la decisión de donar, es decir, un escrito, un documento formal a través del cual el interesado manifieste su voluntad de querer donar un predio que es de su propiedad al Estado, ¿no? Y para ello, en el documento debe indicar, pues, todas las características del bien inmueble, como el área, ubicación, número de partida registral. Se pueden apuntar incluso planos que permitan identificar la ubicación exacta del bien inmueble, ¿no? La memoria descriptiva o documento similar donde se verifique dicha información. En el caso de una sociedad conyugal, como ya hemos visto que puede ser donante, el escrito debe ser suscrito por las partes de la sociedad. ¿Qué más necesito que el donante adjunte dentro de los documentos que me va a presentar, ¿no?, para poder, como entidad pública, aceptar la donación? Bueno, el documento que contenga el valor comercial. Y esto principalmente es importante para saber cuál es el valor del bien inmueble que va a ingresar al patrimonio de la entidad pública. ¿Qué más la documentación del donante? Obviamente su identidad o personería jurídica. Y algo muy importante que se tiene que apuntar también es el famoso CRI, el certificado registral, ¿no?, que contiene las características principales del inmueble, ¿no? Como, por ejemplo, yo voy a poder corroborar allí las medidas del terreno y del área construida si es un bien inmueble, ¿no es cierto? ¿Qué más voy a poder corroborar a través del CRI? El nombre del dueño actual, así como la relación de los propietarios anteriores. Es decir, voy a poder corroborar la identidad de la persona que pretende donar un determinado bien a la entidad pública. ¿Qué más voy a poder corroborar a través del CRI? Los gravámenes y cargas que pudieran estar inscritos en el bien. Para esto es importante señalar que, entre otras cosas, es importante que el bien no contenga cargas, ¿no?, ni gravámenes, que ahora vamos a ver más en la siguiente diapositiva, ¿no? Que lo que nosotros necesitamos es que el donante pueda ofertar un bien que esté libre de cualquier carga que impida el traslado, el correcto traslado del bien inmueble hacia la entidad pública, ¿no?, para que su uso no se vea afectado en ningún momento, ¿correcto? Vamos a necesitar también que se adjunte, en el caso de persona jurídica, la copia legalizada del acta en el cual conste el acuerdo de donar y la declaración jurada de la no existencia, como les decía, de procesos judiciales respecto al predio o bien inmueble privado, ¿no? Y esto va a estar dentro del marco del artículo 1629 del Código Civil. Siguiente diapositiva, por favor. Algunas, algunas notas que debemos tomar en cuenta para esto es que, ¿qué pasa? Probablemente muchos de ustedes estén preguntando, ¿qué pasa si el donante no tiene, pues, toda esa información, ¿no?, a la mano, salvo obviamente la declaración jurada, que es algo que el mismo puede elaborar, probablemente no cuenta con el valor comercial del bien, probablemente haya algún documento registral que no haya podido gestionar, ¿no?, para hacer este acto de adquisición más viable, ¿no? Estos requisitos o los que faltasen pueden ser en coordinación con la entidad, pueden ser gestionados por la misma entidad pública que va a recibir el bien que se pretende donar. O si la donación se hace a favor del Estado, pueden ser gestionados por la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, ¿no?, a efectos de que se pueda contar con toda la información que resulta indispensable para cumplir con el trámite de aceptación de donación. Lo que incluye, obviamente, lo que podría incluir es realizar los trámites ante registros públicos, ¿correcto? Entonces, la entidad pública va a ser un apoyo para poder viabilizar este acto de adquisición, que es la donación, ¿no?, este acto de adquisición voluntario y gratuito. La entidad pública, una vez que cuente con toda la información necesaria que le permite identificar bien, saber su valor y saber qué es lo que realmente me quieren donar y para qué le voy a poder utilizar, obviamente, siempre para fines institucionales, siempre para fines relacionados al objeto que cumple la misma entidad pública, ¿no?, debe emitir una resolución titular. Y esta función, de acuerdo a la directiva, puede ser delegable. Se emite una resolución del titular o del funcionario a quien se haya delegado esta potestad, ¿no?, para poder aceptar así el predio o bien inmueble que se pretenda donar, ¿no? Y en los casos en que la donación sea a favor del Estado, la Dirección General de Abastecimiento emitirá una resolución directoral para aceptar la donación. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay que tener en cuenta que luego de emitida la resolución, lo que va a ocurrir es que las partes deben suscribir la escritura pública ante registros públicos como corresponde y posterior a ello gestionar la emisión del acta de entrega-recepción para que se haga el traslado oficial y final ya de la propiedad del bien inmueble o predio hacia la entidad estatal. Ahora, una anotación que debemos tener en cuenta es que si el donatario, ¿no?, es un gobierno regional o local, la aceptación de la donación se realiza mediante acuerdo de consejo regional o consejo municipal. Esta disposición, como probablemente muchos de ustedes se deben estar dando cuenta, es concordante con las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades y la normativa vigente que dispone que en el caso de gobiernos regionales locales se debe emitir un acuerdo de consejo regional para poder aceptar estos actos, ¿no?, o consejo municipal. Una vez adquirido el predio, es decir, completado este proceso, este trámite de aceptación de donación, el predio se rige ya por las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, conforme a lo que hace un momento Aldo nos ha explicado, ¿no?, el marco y la diferenciación del alcance que hay entre la regulación del Sistema Nacional de Abastecimiento y el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Finalmente, se debe tener en cuenta que son de cargo de la entidad pública donataria o de la DGA el pago de los gastos notariales y registrales que irroga la formalización de la donación, ¿correcto?, salvo que exista un acuerdo o una coordinación distinta con el donante, ¿ok? Veamos ahora, entonces, qué corresponde respecto al trámite de la dación en pago. Por favor, siguiente diapositiva. Ok, dación en pago, aquí estamos. Bien, mediante la dación en pago, ¿qué se entiende por dación en pago? Primero, el deudor de una entidad pública puede proponer la entrega de un bien inmueble de su propiedad como pago de sus obligaciones. Es decir, en este caso encontramos ya dos actores distintos. Por un lado, el deudor de la entidad, ¿no?, y el acreedor, que es el Estado, ¿no?, una entidad pública o el Estado, ¿no?, donde el deudor no va a pagar, no va a cumplir su, el pago de su deuda a través de un monto económico, sino a través de un bien inmueble. Y para ello, es un movimiento de algún modo similar al caso de la donación. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí que los trámites, o bueno, para iniciar el trámite debe existir también una manifestación de voluntad por parte del deudor, es decir, un escrito donde se proponga a la entidad pública, que es la creedora, la entrega del bien inmueble de su propiedad. Este escrito, evidentemente, debe contener igual las mismas características, ¿no?, del bien inmueble, al igual que en el caso de la donación, también se debe apuntar la documentación que acredite la identidad, personería, jurídica, deudor, también el escrito necesario para poder corroborar esta información del inmueble y en ambos casos, tanto en la donación como en la donación en pago, este documento debe haber sido emitido con una antigüedad no mayor de 30 días calendario a la fecha de la presentación del escrito. Y en caso de persona jurídica, obviamente hay que presentar el certificado de vigencia de poder del representante legal emitido con una antigüedad también no mayor a 30 días calendario, ¿correcto? Vamos a ver en la siguiente diapositiva, entonces, cuáles son los requisitos adicionales para poder aprobar la dación en pago, ¿no? Además de presentar, al igual que en el caso de la donación, el plano de distribución en el caso del bien inmueble, hay que presentar una declaración jurada de la no existencia de procesos judiciales respecto al bien inmueble privado. En ambos casos es importante que no existan procesos judiciales, ni cargas, ni gravámenes sobre el bien inmueble y que este bien inmueble se encuentre libre para poder ser utilizado y para poder ser cedido, ¿no? De manera correcta y efectiva hacia la entidad pública. Vamos a ver entonces cuáles son otras cuestiones a tener en cuenta dentro de una dación en pago. Culminado el trámite de verificación de la información que hace un momento hemos señalado, ¿no? La entidad pública o la deja a través de la oficina de administración, en este caso, o la que haga sus veces, y la oficina de asesoría jurídica deben emitir los informes técnico y legal correspondientes pronunciándose sobre la viabilidad de la nación en pago, ¿no? De la aceptación de la nación en pago. Es decir, si este bien inmueble cumple efectivamente con cubrir la deuda que determinada persona tiene ante o ha podido adquirir ante la entidad, ¿no? Este informe técnico entonces debe cumplir con el análisis costo-beneficio para la aceptación de la nación en pago, ¿no? Y la evaluación de todo lo que hayamos señalado hace un momento. Veamos entonces que una vez que la nación, que se ha cumplido con esta información, siguiente diapositiva, por favor, la nación en pago se va a aprobar mediante la emisión, siguiente diapositiva, por favor, la nación en pago se va a aprobar mediante la emisión de una resolución por parte de la entidad pública acreedora o a quien se delegue esta potestad, ¿no? Y posteriormente se va a suscribir, al igual que en el caso de la donación, un acta de entrega y recepción. Para eso se está brindando un formato, la directiva 2-2021 contiene un formato, un anexo que nos va a permitir ver cuál es el patrón a seguir para el acta de entrega y recepción, ¿no? Este acto es el final con el que termina ya el traslado del bien inmueble hacia la propiedad del Estado, ¿no? Ahora, en este caso sí se ha precisado que son de cargo del deudor el pago de los gastos notariales y registrales, que es lo que es la formalización de la nación en pago. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí queremos dejar en claro entonces que estas disposiciones actualmente son concordantes con la finalidad que tiene el Sistema Nacional de Abastecimiento, de poder brindar las herramientas necesarias y los mecanismos necesarios para que las entidades puedan hacerse de determinado bien, en este caso, un bien inmueble. Correcto, esperamos que esta información sea de su utilidad y que haya podido cubrir de repente algunas dudas que ustedes tuvieran. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Para eso, de pase a Cecilia nuevamente y muchas gracias por su atención hasta este momento. Gracias, Aldo y Juliana, por sus exposiciones. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestros panelistas dan respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos nuevamente que por favor registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento. Es muy importante que ustedes registren su asistencia en este momento. Bien, primera pregunta. Juliana, ¿existe alguna diferencia en el tratamiento de donación y transferencia de inmuebles? Ok, de acuerdo a la directiva 2-2021 que ya hemos mencionado, la donación es entendida como un acto de adquisición que se da entre una persona jurídica natural privada hacia una entidad del Estado, del sector público. Involucra obviamente el traslado voluntario de la propiedad de un bien inmueble privado a una entidad pública, ¿no? Mientras que la transferencia de inmuebles es el traslado de la propiedad de dominio privado a favor de entidades públicas, pero es un traslado que se da entre entidades públicas, ¿correcto? Tengamos en cuenta que aquí la principal diferencia que tiene, para respecto a esta directiva, la donación de la transferencia es que, uno, la donación es un acto de adquisición, la transferencia es un acto de disposición, como ya nos lo señaló Aldo, la donación se realiza de privado a público y la transferencia se realiza de entidad pública a entidad pública, ¿correcto? En ambos casos, obviamente, de un bien inmueble. Ya, ya. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para la donación y subasta de automóviles operativos? Ok. El procedimiento es justamente el que hemos visto hace un momento. Voy a, en todo caso, a invitarlos a revisar el artículo 8, que es el artículo que contiene el paso a paso del trámite a seguir para la donación, el cual establece que, en primer lugar, debe haber una manifestación formal de voluntad, es decir, un escrito del donante, ¿no?, hacia la entidad pública, ¿no?, que contenga la información del bien inmueble a donar, ¿no? Debe adjuntarse el valor comercial del bien, esencialmente el CRI, para poder corroborar esa información. Luego de haber presentado toda la información que señala la directiva, se emite la resolución por parte del titular de la entidad o funcionario encargado y, posteriormente, pasan a suscribir la escritura pública para suscribir, posteriormente, el acta final de entrega-recepción del bien inmueble. En el caso, en el caso, perdóname, Cecilia, en el caso de, me parece que la pregunta también contenía un tema de subasta de automóviles operativos, no es una plada dentro del caso de la donación, este, ni de la dación en pago, en todo caso, probablemente, cuando veamos el tema específico, podremos, de repente, completar la absolución de esta, de esta parte de la consulta, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Bien, y como última pregunta, Juliana, para ti, ¿qué documento y quién debería emitir el acto de administración para la adquisición y disposición final de los bienes de una entidad? Ok, como justamente lo recalcaba hace un momento, para los actos de adquisición, en este caso, la aceptación de donación y la dación en pago, que son los regulados en esta directiva, ¿no? La entidad, en ambos casos, remite una resolución de aceptación. La resolución es emitida por el titular o funcionario, antes de que se le haya denominado esta función, ¿no? Y, bueno, en el caso de los actos de administración, como la aceptación en uso, son aprobados por la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria del bien inmueble. Con esto, doy, entiendo que vamos por culminadas la parte de las preguntas relacionadas al tema de adquisiciones. Voy a dar paso a Cecilia. Les doy muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Juliana. Siguiente pregunta para ti, Aldo. ¿Cuál es la diferencia de la DGA con la SBN? Tal como lo había manifestado, en la actualidad coexisten dos sistemas, ¿no? Y les dije que cada sistema tiene un ente rector. Este ente rector es la autoridad a nivel nacional, ¿no? Técnico normativo. Entonces, la diferencia es que cada, tanto la SBN como la DGA son ente rectores de sistemas distintos, ¿no? Pero ambos sistemas tienen que ver actualmente con la gestión del patrimonio estatal, ¿no? La SBN es el ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, mientras que la DGA es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. En eso radica la diferencia. Y de otra pregunta, por favor, Cecilia. Sí. Los inmuebles adquiridos por posesión que no tienen saneamiento físico legal, la pregunta es, ¿deben ser registrados contablemente en el SIGA módulo patrimonio? Bueno, la idea, ¿no? Es que todo, bueno, no es la idea, sino que hay una obligación de que toda entidad sanee los inmuebles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el saneamiento, tanto de predios, ¿no? Como de inmuebles, o sea, de infraestructuras. La base legal para el saneamiento la vamos a encontrar en la Ley 29.158. Antes había un procedimiento de saneamiento del año, me parece, 2001, que era el Decreto Legislativo 130. Este ya fue derogado con la entrada en vigencia de un decreto legislativo del año 2018, me parece que es el 1358, donde dio unas normas más precisas para el saneamiento. Y este decreto legislativo modificó ciertos artículos de la Ley 29.151, ¿no? Entonces, como le dije, como hay una coexistencia de sistemas, lo que es saneamiento se regula, o sea, la base legal la vamos a encontrar en el otro sistema, ¿no? En el Sistema Nacional de Bienes Estales. Con eso también se regula inmuebles. Entonces, obligación, toda entidad debe sanear, ¿no? O realizar cualquier acto de saneamiento del inmueble, de su propiedad, de su posesión, si está afectado en uso o del bien, o de propiedad, o que esté bajo su administración, ¿no? Y había, creo, una preguntita, me la repites, algo de SIGA, me parece ahí contable. Sí, decían si debe ser registrado contablemente en el SIGA Módulo Patrimonio. Sí, efectivamente, nada que esté ensaneado y ya han obtenido el valor, ¿no? Porque lo que se quiere y lo que quiere la contabilidad que va de la mano con la cuestión patrimonial es registrar el hecho económico, o sea, saber el valor que genere o que tenga ese inmueble. Entonces, desde ese punto de vista, sí es obligatorio su registro en el SIGA Patrimonio, Módulo Inmuebles. Muy bien, gracias por la aclaración. Es posible, siguiente pregunta, ¿es posible para una municipalidad adquirir un terreno con documentación privada para ser donada a una comunidad del mismo distrito con la finalidad de ejecutar un proyecto en beneficio del mismo centro poblado? Ya, esa posibilidad habría que revisarla dentro del marco de la Ley Orgánica de Municipalidades. Si la pregunta la podríamos decir, ¿con las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento podría realizarse ese acto? La respuesta es no, no está habilitado para eso, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que este nivel de gobierno, de gobiernos locales, tiene su propia Ley Orgánica. Y si la Ley Orgánica le permite realizar eso, es perfectamente viable, ¿no? Habría que consultar o revisar lo que es la Ley Orgánica de Municipalidades. Pero con lo que es la norma del sistema, no podría realizarse esa situación, ¿no? Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre transferencia de predio y afectación en uso? La transferencia implica el traslado de dominio, o sea que en registro público va a aparecer un nuevo propietario. O sea, de una entidad A le transfiera a la entidad B, entonces eso se va a concretar, se va a culminar cuando la entidad B aparezca como propietario en registro público, ¿no? Hay un traslado del derecho de propiedad o del derecho de dominio. Mientras que en la transferencia, perdón, en la afectación en uso no hay ese traslado. Si es entre la entidad A, que es propietaria, le cede en uso a la entidad B, siempre va a ser propietaria la entidad A, ¿no? La entidad B solamente va a gozar del uso, ¿no? Y disfrute de ese bien, ¿no? Sin que haya el traslado. Esa es la diferencia. Por eso es que uno es acto de administración y el otro es un acto de disposición. Perfecto. Siguiente pregunta. La directiva, actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles del Estado, ¿es de uso obligatorio para todas entidades públicas del Estado peruano? ¿Cuál es el alcance de su aplicación en el Sistema Nacional de Abastecimiento? Claro, les explicamos que pese a que el Sistema Nacional de Abastecimiento incluye a un grupo más, digamos, extenso de entidades públicas, esta directiva es para un grupo más reducido, ¿no? Que están especificadas en la propia directiva y que son básicamente para las entidades públicas del sector no financiero, ¿no? Que está incluido en el artículo 3 del Decreto Legislativo 1439, ¿no? Y la señala textualmente cuáles son. O sea, las que no están ahí, definitivamente no tienen por qué o no les tiene alcance esta directiva para generar los bienes inmuebles de su propiedad. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿La disposición final de un bien inmueble también contempla los bienes que se encuentran dentro del establecimiento? ¿Cómo se supervisa? Aldo. A ver, entiendo, entiendo que la pregunta es, si yo al disponer un bien inmueble, ¿esta disposición incluye los bienes muebles? Sí. ¿Me podrías repetir? A ver, porque no se recortó. Sí. La disposición final de un bien inmueble también contempla los bienes que se encuentran dentro del establecimiento. ¿Cómo se supervisa? Claro, ya, ya. Entiendo que la pregunta es, dice, si yo transfiero un bien inmueble, ¿esa transferencia incluye los bienes muebles que están en este inmueble? No, 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 no. Cada, este, la diferencia entre bien inmueble y bien mueble, digamos, cada tipo de bien, ya sea inmueble o sea mueble, tiene su propio tratamiento, ¿no? Entonces, este, con la resolución que se apruebe la transferencia de un bien inmueble, no se puede aprobar la transferencia de bienes muebles, porque los bienes muebles tienen su propio directiva de cómo se gestiona, ¿no? Se dan de baja y luego se transfieren, ¿no? Hay causales de baja y todo eso, no, pero no pueden ir en la misma resolución definitivamente, ¿no? Tendrían que acogerse a su propia directiva de gestión de bienes muebles. Bien, Aldo, y como última pregunta, ¿cuál es el órgano responsable de la administración de bienes inmuebles de una entidad pública? Ya, el Sistema Nacional de Abastecimiento ha sido un poquito más extenso, ¿no? Como, a ver, para entender, cuando salió la ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales, señaló que la entidad debería adecuar su estructura interna para que haya una unidad de control patrimonial, una unidad orgánica de control patrimonial. Entonces, sí existe esta unidad de control patrimonial, que es la llamada a ver la administración de los bienes, ¿no? Sin embargo, el Sistema no lo ha precisado así, se supone que deben haber, pero el Sistema ha sido un poquito más abierto, ha dicho, ¿no?, que quienes pueden ver, ¿no?, porque puede que alguna entidad no tenga unidad de control patrimonial, pero lo puede ver, en todo caso, la unidad logística, ¿no? Entonces, este, para resumir, ¿debería ser la unidad de control patrimonial? Sí, yo soy de esa idea, ¿no?, pero no lo ha cerrado ahí, ¿no? La norma del sistema ha permitido que otra entidad o otra unidad orgánica pueda ver lo que es la gestión de bienes inmuebles, ¿no? Bueno, y con eso yo concluyo mi participación. Reitero mi agradecimiento tanto a los participantes como a ti, Cecilia, por la invitación, ¿no? Será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, Aldo y Juliana, por su participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Difusión de la Directiva, Actos de Adquisición y Disposición Final de Bienes y Muebles del Estado, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga.mef.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas, También los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.